¿Cuál es la oportunidad de reafirmar nuestra fe? Estamos ahorita nosotros afrontando con el proceso de paz, me parece que es muy oportuno y eso nos invita a todos a una reconciliación con nosotros mismos y con la familia, con los vecinos y con todo el mundo, me parece que es muy importante por eso. Para el católico recibir una imagen de la Virgen que es la madre de Jesús y traerla a la capital, no todos tenemos la oportunidad de ir a donde está, entonces es un símbolo, pero un símbolo bien bonito y que conmueve al católico. Yo creo que en estos momentos en que tanto necesitamos la ayuda sobrehumana, pues qué bueno tenerla acá, qué bueno y es un acercamiento que tenemos a la Virgen y a mí me parece que eso espiritualmente ayuda. Fue muy lindo, pues la vi brillante, muy hermosa y parecía que el niño me decía, no sé, pero la gente sabe que con la gente que lo dejó uno no lo dejó, no lo dejó, no estar mirándola como uno quisiera estar tanto tiempo ahí con ella, pero no se puede, simplemente uno tiene que pasar y decirle adiós. Muy lindo el encuentro con ella, gran satisfacción de haberla podido venir a visitar. El encuentro está muy bonito, la Virgen está muy hermosa y es hermoso ver que tanta gente es muy devota para venir acá y verla. Además también es como muy lindo porque tú entras y sientes como la conexión que tienen todas las personas y es muy lindo eso. Muy emocionante, una bendición para la República de Colombia, Bogotá y una bendición para todos nosotros como colombianos. A la vez pues debemos ser muy, darle gracias a Dios por la bendición que vamos a tener tanto el Santo Padre como la Santísima Virgen del Rosario de Chinquiquirá, que va a ser una bendición no para mí sino para todo Colombia. ¡Gracias!